Aviso, este video será subido al canal de No Pregunte Solo Gózalo y al de Fangig, con el objetivo de decidir en cuál de ambos canales debe quedarse esta sección, desde la perspectiva de… Así es que ponlo en los comentarios. En Fangig encontrarás sumas de películas y análisis fuera de las series del canal principal. Por favor ve y apoya este nuevo proyecto. Si te preguntara quién es el personaje que más odias en la ficción, estoy seguro que la mayoría comentaría el nombre de Jenny Coran. Conocida por ser el eterno amor de Forrest, este personaje parte por completo de la opinión del público, por cierto sector que la odia y la defiende, pero lo que es desde la perspectiva de Jenny. La vida es una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. La película no avanza ni tres minutos para que esta frase cobre sentido. Un día más en que la escuela se convirtió en el único escape del abuso de su padre, camino a la escuela en Grimbo, Alabama, el autobús hizo una nueva parada. Un chico delgado con aparatos en las piernas subió al autobús buscando un lugar. Al darse cuenta de que a nadie parecía importarle, es que decide hablar a este niño. Los aparatos y la forma de hablar no le hacían más que preguntarse qué ocurría con él, pero al igual que ella, parecía estar solo. Volviéndose como pan y mantequilla, Forrest se convirtió en la única persona con la que podía sentirse segura. Su madre había muerto, tenía unas cuantas hermanas que no conocemos y de las cuales muy probablemente ella era la menor. Un padre alcohólico que abusaba física y sexualmente de todas ellas. Desde ese entonces, el personaje de Jenny nunca supo ni aprendió a defenderse. Su única defensa fue el correr. Nunca se explica el qué es lo que ocurre con sus hermanas, el por qué después de tanto la policía intervino, o por qué ella es la única que va a casa de su abuela, pero podemos suponer una tragedia con ellas. Y así siguieron juntos hasta la universidad, donde Jenny y Forrest separaron sus caminos. Creo que el principal de los errores cuando la gente ve la película de manera crítica, es la victimización hacia ambos personajes, creando así solo una competencia por ver quién sufrió más. Y si bien Jenny jamás estuvo obligada a corresponder a los sentimientos de Forrest, por más que la gente quiera creer en esta falsa meritocracia. Aparentemente, la guerra de Vietnam tuvo un saldo de más de 4 millones de fallecidos, sucesora de un conflicto que tuvo más de 60. La gente estaba harta de esta clase de eventos, surgiendo el movimiento hippie como uno de los principales opositores a la guerra, silenciados y violentados, tal y como Forrest. De acuerdo con las palabras de Tom Hanks, lo que Forrest menciona, A veces, cuando la gente va a Vietnam, se van a casa con sus mamás sin piernas. A veces, no vuelven a casa. Un secreto a voces que intentaba ocultarse, e ideas que encajaban perfecto con el personaje de Jenny. Como dije al principio, la vida es una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Y esta fue la vida que le tocó a Jenny. Por eso recibió la medalla de honor no por su servicio a la nación, sino porque fue el único de todos que sobrevivió, y quedó lo bastante presentable para dar este falso mensaje. Contrastando incluso con la vida del Teniente Dan, quien fue desechado como múltiples veteranos en la vida real. Convirtiéndose en un hombre rico en primera instancia por una tragedia donde solo su barco sobrevivió. Viviendo en base a una ilusión y privilegio creada por su propia ignorancia. Durante su primera noche con Forrest, Jenny menciona que quiere poder expresar sus ideas mediante la música como Joan Baez. Compositora y activista que al igual que ella, sufrió de abuso sexual por su padre cuando era niña. Apoyándose en la música, y eliminando todo pensamiento suicida que llegara a su mente. Identificándose rápidamente con su pasado, Jenny adoptaría todas estas ideas del movimiento, pero nunca pudiendo quitarse la idea de acabar con su propia vida. Aunque nunca hay una explicación directa sobre por qué Jenny jamás quiso quedarse con Forrest, va por el lado de esta búsqueda de una nueva identidad. Desde la universidad hasta que regresa con él, Jenny jamás había puesto un pie en Grimbo, Alabama. La idea de crear una vida totalmente de cero también incluía olvidar a Forrest, quien si bien fue un lugar seguro para ella durante toda su vida, también era un recuerdo de todo su pasado. Y en esta idea de alejarse de todo, una cosa llevó a la otra. Jenny no comenzó como una hippie de ideas activistas, llegando a un punto donde no podía regresar. Como mencioné al principio, Forrest Gump cuenta ambos extremos de la historia americana, utilizando a Jenny para mostrar el inicio y fin de los hippies. Lo fácil que es que una persona tan traumada caiga fácilmente en el consumo de drogas, y lo que la llevaron a ser una de las primeras. La noche de año nuevo de 1972, las personas cantaban, gritaban y festejaban, mientras ella, luego de una noche de consumo, despierta para darse cuenta de lo que había caído. A veces no somos conscientes del punto en que hemos caído. A pesar de estarlo viviendo en este preciso momento, la sola idea de acabar con el sufrimiento puede inundar la mente de todos, tanto tiempo intentando huir del pasado, para llegar a un lugar mucho peor. En ese momento, creyendo que fue lo más bajo que pudo caer, decide tomar sus maletas e ir con Forrest, durmiendo toda la noche y manteniéndose sin decir una sola palabra, pasando todo el tiempo juntos, hasta que ocurre esta escena. ¿Quieres casar conmigo? Yo sería un buen marido. No debes casarte conmigo. Podríamos decir este es el principal punto por el que las personas odian tanto al personaje, porque, después de todo lo que ambos han pasado, se niega a la que quizás sea su única oportunidad de ser feliz con alguien que la ama incondicionalmente, abandonándolo esa misma mañana y apareciendo tres años después. Personalmente creo que son varias cosas. Muchos dicen que Jenny jamás se sintió totalmente merecedora del amor de Forrest. Siendo consciente de todo su pasado, ya no era la mujer que creía merecía. Pero creo que podríamos hablar de algo más. Desde pequeña conoció lo que era el abuso, los golpes, los maltratos y cosas peores. El no poder defenderte de alguien más fuerte y consciente. Esto y sumado a la época, hacen que Jenny no sea capaz de comprender por qué es que Forrest la defiende de todos. Para ella, este tipo de conductas son normales, e incluso en la época lo eran. Cuando vemos a Jenny mirando los fuegos artificiales en la televisión, es que recuerda cómo hace unos meses estaba a punto de acabar con su vida. Niega a Forrest a pesar de que ella también lo ama, por la misma razón a no repetir lo que hizo su padre. Cuando ambos se conocen, una de las primeras cosas que ella le dice, ¿eres tonto o algo así? Dándose cuenta de que había algo en Forrest distinto al resto de niños. Pensamiento que fue creciendo al mismo tiempo en que ella lo hacía. La forma en que Forrest y ella veían la realidad era muy distinta, comprendiendo que no eran iguales. Y esto nunca iba a ser diferente. Cuando Jenny y Forrest pasan la noche juntos, se da cuenta de que después de todo, ella hizo lo mismo que su padre. Socialmente abusó de una persona que no se encuentra al 100% de las capacidades mentales promedio. Y quizás suene extraño, pero piénsalo de este modo. ¿Qué diría la gente si Forrest fuera mujer y Jenny un hombre? Razón por la que yo creo, es que Jenny se va de su casa, para intentar de una vez por todas buscar su propio destino. Dos años luego de su último encuentro mientras trabajaba, lo ve en televisión. Ha corrido durante tres años, dos meses, catorce días y dieciséis horas. La gente del mundo no entendía por qué corría, qué era lo que este hombre buscaba, investigando en Grimbo, Alabama, todo lo que pudieran sobre él y el valor de la vida. Y a partir de ese momento, Jenny comenzó a recortar cada noticia, cada artículo que viera de él, enviando una carta a su casa, una vez terminara su recorrido. Pero la realidad es que desde la primera ocasión, Forrest ya era lo suficiente famoso y millonario como para que ella le pidiera algo más que comida, y un lugar donde dormir. Otros mencionan que solo regresó porque no tenía quien cuidar al niño, y tienen razón. En esta clase de videos, me gusta tomar en cuenta el libro para llenar los timelapse en los que no vimos qué ocurre, o detalles que complementen más lo visto en la cinta. Pero en este caso, el libro y la película son muy diferentes entre sí. El libro menciona que en el momento en que Jenny y Forrest vuelven a encontrarse, ella está casada con un hombre rico que la mantiene a él y a su hijo, solo presentándole a Forrest Jr. para que pueda conocer a su padre real, no mencionándose nada sobre su enfermedad hasta la secuela del libro. La mortalidad no se hace conscientes de la vida, y en este punto, Jenny decide estar con Forrest los últimos momentos de su vida, llegando a la pregunta más grande de la película. ¿Es Forrest Jr. el hijo de Forrest? Pero que decía, si hay algo que necesitas, no voy a estar lejos. Referenciando la secuela del libro donde el pequeño Forrest heredó la enfermedad de su madre, y muere para reunirse nuevamente. La vida es una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Y esta fue la vida de Jenny. Si este video te ha gustado, apóyame con un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Prometo que te quedarás, y disfrutarás de todo el contenido que hay a continuación. Yo soy Fernando García, hasta la próxima.